pues un cordial saludo mi gente pues aquí andamos en el rancho el águila mexicana mil gracias por ver estos vídeos por seguirnos prácticamente en facebook en youtube y tiktok pues más que nada un cordial saludo hoy es un día muy bonito estamos yo creo que a temperatura de 80f no está caliente por eso ustedes no no me ven que vengo sudando está muy fresquecito incluso pues éste estamos a enero 29 del 2024 y pues éste ahorita pues está frío está frío en pues en los eeuu estamos en el norte por ejemplo nosotros estamos en pensilvania pues si está está muy frío hay gente que está en prácticamente nueva york pues un cordial saludo también gente desde acá pues más que nada y antemano les damos gracias a la gente que están compartiendo los vídeos a tal gente que está suscribiendo a mi canal que diosito los bendiga mil gracias y recuerden pues hagan el bien si me dará quien y pues más que nada este pues hay que recordar todos estos 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 pasos caminábamos con pasturía vamos chivas o entonces pues éste por eso pues andamos para acá otro rato y pues venimos a traer otras cositas personales y pues un cordial saludo gracias a toda la gente que igual se sirve este suscribiendo y compartan y den el like el like que como dicen los paisanos pues sí todos los bendiga sale cuídense hasta pronto y